Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón El día de hoy vamos a preparar esta súper deliciosa ensalada Muy rica, muy fácil de preparar Bueno, vamos a preparar una ensalada con lo que encontré en mi nevera Yo encontré en mi nevera un mango, un tomate, unas lechuguitas Un poquito de piña que me había sobrado de otra receta Tengo aceítico de oliva y un poquito de vinagre Con esto vamos a improvisar una deliciosa ensalada Ustedes queden súper bien almorzados Entonces lo primero que voy a hacer Voy a quitarle estas partes feas a mi lechuga Estas las vamos a quitar, no las vamos a usar Y empezamos a cortar Ensaladas muy fáciles, muy rápidas de preparar Y con los otros videos que tenemos en el canal Donde ustedes pueden preparar una receta en 10 minutos Van a quedar súper bien almorzados En muy poco tiempo Yo ya tenía mi lechuga lavada, ¿no? Recuerden que hay que lavarla bien lavada Listo, ahora sí, vamos a tomar un bowl Donde voy a hacer mi ensalada Voy a vertir aquí más mi lechuga Lo repartirás por aquí Por si me quedo grande Listo Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar mi tomate En cuadritos también, ¿vale? Lo repartirás por aquí Bueno, ya vertí mi tomate Voy a poner mi poquito de piña Que me encontré por ahí en la nevera De otra receta No quiero perder nada Voy a tomar mi mango Y lo voy a pelar Lo pelo así Bueno, ya le quité una parte a mi mango Y lo voy a picarlo en cuadritos también Receta muy fácil, práctica Que ustedes pueden preparar en cualquier momento E improvisar un almuerzo en minuticos La pueden combinar con un arroz Con unas ricas papas Papas fritas, papas saladas Bueno, o carnecita también Listo, ya tengo todos mis ingredientes Esto está, de verdad, sabe muy, muy rico Yo sé que les va a encantar Le voy a vertir un chorrito de aceite de oliva No mucho Y unas gotitas de vinagre Un poquito, chicos Porfa, pilas con eso Y ya tenemos una deliciosa ensalada Que ustedes pueden combinar Con cualquier otro alimento Que también tenemos en el canal Tenemos papas criollas fritas en 5 minutos Una carnecita asada en 10 minutos Ustedes pueden Yo los invito a que ingresen al canal Y a que revisen las recetas Que son muy rápidas Y muy sencillas de preparar Y súper fáciles también Listo Esto ya es todo por hoy Yo espero que les haya gustado Que se suscriban al canal Que activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en otro próximo Y delicioso video Hasta luego